La vuelta, lo que voy a hacer va a ser esto ¿Eh? Ahí ¿Eh? Círculo Roteo Traigo Que ataque la articulación ¿Eh? La vuelta ¿Eh? Ahí Ahí Ah, fue de atrás Fue de atrás Eso Pero Hice un círculo Para tener el brazo ¿Eh? Eso, no Dos Tres Cuatro, más punto Cinco ¿Eh? ¿Eh? Gracias.